Ya van dos, falta uno. A mi seguidores, mira, acaban de aprestar a Natalie con dos celulares. ¿Cuántos teléfonos faltan? Falta uno. Uno falta. El Samsung Galaxy creo, el J3, creo que porque le robó a Vito Corona. Bueno, ahí ven al Teniente Abus con la policía, junto con el Teniente Barria. A mí le aprestaron a Natalie. A la araña. Dígame. La reconocida mujer araña. La araña. Estaba arrasando con Tenare era. ¡Ay, mamá! Estaba arrasando. Hay araña. Estaba arrasando con Tenare era. Estaba arrasando con Tenare era. Estaba arrasando con Tenare era. Estaba. Estaba en la buzz. Estaba en la luz.